Y dice así, Periquito, pin, pin, ah Y llegó el rey de las cabrosuras Periquito, pin, pin Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero mira, mami, pero que va Siempre me les sé volar Me gira por aquí, yo intro por allá Si me vela por allí, me descuelo por allá Yo soy Periquito, pin, pin Mi apellido es pin, pan Me gusta la ruta Me gusta tocar Lo vivo es la música Lo vivo es poner La gente a gozar Jugando en tu barrio Se sacó mi orquesta La gente se anima Bailan y cantan Y gritan a toro Y el rey de general Es el periquito, pin, pin Y el que hay que dejarme entrar Inde, pin, pin Así que si lo ves Subo El rey Periquito, pin, pin Periquito, pin, pan Soy el rey de la alegría De el que te pone a gozar, mamá Periquito, pin, pin Periquito, pin, pan Cuando, cuando yo llego a la salcha Todo me grita Oye, llego el general Periquito, pin, pin Periquito, pin, pan Si me atajan por el aire Me descuelo por el mar Yo soy aguamá Periquito, pin, pin Periquito, pin, pan Y periquito por aquí Y periquito por allá Y para que vos en Chicago Hay periquito, pin, pan Periquito, pin, pin Periquito, pin, pan Siempre, siempre Yo hago un buen truquito Para poderme volar Si, 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 si ¡Sulak, sulak, sulak! ¡Sulak, sulak, 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 sulak! ¡Sulak, sulak, sulak! ¡Sulak, 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 sulak, sulak, sulak! ¡Sulak, sulak, sulak! ¡Sulak, sulak, sulak! ¡Sulak, sulak, sulak! Yo voy al lado de acá, no me hagan quedar mal. Yo voy al lado de acá. Y que viva la salsa, y que viva la salsa, y que viva la salsa, y la salsa está viva. ¡Gracias! ¡Gracias!